Muy buenas, seguimos aquí con Alan White Remastered. Bueno, todos queremos algo, Seri. Yo te guí a mi... Mi dedo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! Vuelva, vuelva a su celda, Stephen King. Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo. Puedo activar la electricidad. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era inconexo y extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba bastante real. Incomprensiblemente real. Sacó la petaca cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la petaca. La cabeza le daba vueltas, pero no a causa de la bebida. De emergencia. Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a disparar, a que eso ocurriera por encima de su cadáver, y sin embargo, dudó. Ya había visto ese momento antes. Lo había leído en la página. Estaba paralizado por el de Javi por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia la noche. Aquí no funciona. Ah, pues sí. Aquí están sus cosas, Wade. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz. Correcto. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos. Volvamos con su amigo. Willer, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno. Vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Ey, aquí está el tío de la radio, May. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. Ey, ¿esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Willer. Le debo a una. Vale. Vamos, Wake. Por la parte de atrás. Y me saca a ti de pinza. ¿Crees que habrá manera de... Una por aquí al... Bajo la luz. Vale. 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 tejado para pasar al otro lado del portón para la que van a ver que fantasmillas se ve que la que van a ver que van a ver Mierda, se lo he visto. Mierda, se lo he visto. ¿Vale? Epa, ¿qué me caigo? Mierda. me he matado se ha bugeado se ha bugeado se ha bugeado la que no me he caído el gas Eh, Sheriff, la clave, la noche se levanta, ¿a qué viene? Es una broma. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño, aunque nunca tanto como ahora. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¡Espere! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Cuidado! ¡Joder, sup! ¡Venga, va! A ver si me dejo algo por aquí. ¿Por qué no me ha quemado por esto? Trofera ganado. Te vistes los dos cocos, ¿eh? ¿Y al baño puedo entrar solo por velocidad? Pues esto se dice que me lo he hecho como aquí. No. Vale. ¿Y los New Yorki no son mal educados? Tiene derecho a permanecer. Tiene derecho a permanecer. No, me voy a dejar por aquí munición. Tiene derecho a permanecer. 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 ¿Qué pasa? 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 Joder, macho, qué puntería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 a barry mire wey será él por ahí se va el helicóptero coca el efecto ocho temor efecto ocho Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Howard. ¡Lo dije que la arreglara! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Me mataron! No sé ni lo que me ha venido. Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Howard. ¡Lo dije que la arreglara! ¡Ya viene! ¡Pésimo! ¡Estoycemos un poco! ¡Gracias! 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 de eso, no os paráis por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡El último! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Jejeje! ¡Nunca me acostumbraré a esto! ¡El helicóptero está más adelante! ¡Necesitaré un momento para despegar! ¡No tardéis mucho! ¡Quiero salir de aquí! ¡No tardéis! ¡No tardéis! Gracias. 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 Venga, gente. Gracias. 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 Que le he esquivado. Vale. Gracias. 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 La recarga y la diámpara de los huevos, la linterna. Joder, maño. Que le estoy recargando, cojones. Estoy recargando y cuando estoy disparando veo que se hago tracción de la pila. También. Que puta tensión, maño. Venga a sacar putos enemigos. Gracias. 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 La central brillaba en la noche. Estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar. Estaba cerca, aunque no me olvidaba ver cómo lo estable era así. Llega tiene que descubrir cómo lo interesante. En la última vez que está listo. Debe que no me olvidó. Que te esclare. Que lo estén. Venga. Debe que te acelerar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por aquí, joven, sígame. Vamos, vamos, el colector ya está vacío. Podemos irnos. Por aquí, hay que irse. Los conocí a ambos, a Tom y a Valval. Yo estaba tan enamorada de él. Era muy guapo. Estaba celosa. Parte de mí se alejó cuando ella sufrió el accidente. Fue entonces cuando Tom comenzó a escribir y despertó a las tinieblas. Intentó traerla de vuelta, pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Empiezo a darme cuenta. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara, pero no era él. Bárbara era dulce. Tom no lo vio hasta que fue tarde. Intentó corregir su error y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo. ¡Ah! Era muy famoso. Pero después de aquello, nadie lo conocía. Oh, Tom. Dejó una cosa a mi cuidado. Por si volvía a su teléfono. Un segundo. ¿Confiaba en mí? O tal vez me utilizó un poco. Tom sabía lo que yo sentía. Sabía que no le diría que no. Construí el cuarto iluminado y lo puse ahí. Le está esperando. Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito. Y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad. Que deformará la historia para sus propios fines. ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom. Así lo escribió él. Aún me habla, ¿sabes? En la televisión. Desde el más allá. Desde abajo. Los dos hemos sido atrapados por las tinieblas. Él nos salvó con la luz. Pero la oscuridad permanece. Deja una boca. Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado. Vale. Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. Hola. Al. Barry. Vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale. Avisaré a Sara. ¿Ahora es Sara? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Pone la bordo! ¡Barry! ¡Barry! Tenemos que ir a ver si están bien. Probablemente estén muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteces egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Bien. Sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Alán, eres tonto perdido maya. No tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. Sara casi empezaba a relajarse. Quizá podría convertir aquello en una victoria. De pronto, oyó un sonido, como si una sierra se hubiese vuelto loca. Un centenar de pájaros salieron de las sombras y se abalanzaron sobre el rotor. El helicóptero se agitó y un piloto se encendió en el cuadro avisándoles de lo evidente. Iban a estrellarse. Barry Wheeler gritó a su lado. Bueno, vamos a ver. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Barrie! ¡Sheriff Breaker! ¡Sara! El lugar era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos. ¡Barrie! 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 ¡Aquí! ¡No aguanta! ¡Voy! ¡Barrie! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! Claramente en un número. El foco podría igualar las cosas. ¡No! 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 ¡Basta! ¡Hasta aquí ya se van! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Otra vez a repetirlo! ¡Otra vez a repetirlo! Su puta madre, chicos Es que no me parece ni medio normal que no me casques aquí Un punto de control después de cargarme Todo esto que viene, tío Es que no es ni medio normal No, 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 no Venga, va Y ahora, si no escapó Si no escapó Me hace hacerlo todo otra vez Todo Ahora, ahora me ha saltado el punto de control Pero por qué no me ha saltado el punto de control, maño ¿Por qué no lo ha saltado? Me estás vacilando, hostia, macho O sea En fin Venga, ahora todo puntos de control Todos los que me hagan falta Me tenías que sacar el punto de control antes La primera vez que me lo he hecho a la puta primera Me maté ¿Cómo quieres que vea eso exactamente? Si cae justo en mis pies al momento ¿Me dices cómo quieres que lo vea? Gracias, ¿eh? Juego Pues eso Más No, no, no. No, no, no. Si el juego lo hace bien, nada más cargármelo, salta al punto. Esas cosas, cuando fallas y el juego con esas mierdas, me pone malo, macho. Y repetir esas cosas, es que me da por el culo. No, no. 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 No tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía 7 años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Sein lo había creado al escribir sobre él, en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto. Bueno, final del capítulo 5, veremos la intro del 6 y lo dejaremos, como estamos haciendo en esta serie. Anteriormente en Alan Wake, he escrito una historia de terror que se hace realidad, como Tom Sein en los 70. Hasta aquí has llegado. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror, no sobrevivirá a nadie. Usted conocía a Sein, Tom Sein. Usted es la señora de la luz de la canción. Dejó algo para ayudarme. El chasqueador, pensaba en ello, sentado a la orilla de Coldron Lake, con el chasqueador en la mano. El chasqueador, el chasqueador. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.